Bienvenidos una vez más a Factor LPF, donde la veremos a conocer la actualidad de los fichajes en la liga panameña de fútbol. Arrancamos. Iniciamos con los del Valle de la Luna, los cuales se han reforzado con Everardo Rose, en calidad de cedido proveniente de Centenario. Y para brindar seguridad y experiencia en zona defensiva llega Alic Carabalí, con recorrido en equipos como Kai y Plaza Amadora. Y en lo que ha sido de momento el fichaje más prometedor para los chilcanos llega Luis Chino Pereira para ayudar en zona medular. Pasamos ahora con los vikingos, los cuales de momento han hecho oficial la contratación del guardameta César Zamudio y del lateral izquierdo colombiano Milo Marcel. El Veraguas Club Deportivo sigue reforzando el área técnica. En esta ocasión se hacen con los servicios del preparador físico Jamiro Amarín, que cuenta con especialidad en prevención de lesiones. Y eso no es todo, porque desde Urracá han hecho oficial la contratación de Chajilón y Coronado, el cual se desempeña como defensa central proveniente del Santos de Huápiles de Costa Rica. Y de Veraguas pasamos a Herrera, los cuales han anunciado sus nuevas incorporaciones. Entre las destacadas tenemos a Porfirio Ávila, el cual llega en calidad de préstamo proveniente del atlítico Chiriquí. Manuel Morán, que luego de su paso por el Kai, llega nuevamente a defender la provincia de Herrera. Otro que también regresa a la provincia es Erwin Salvidar, proveniente de Costa del Este. Y para cerrar de momento los fichajes en Herrera, llega el defensor Alberto García. Hablemos del Plaza Amador, los cuales han realizado fichajes prometedores de cara al torneo 2021. Jesús Chuito González, quien después de su lesión de rodilla ha decidido firmar con los placinos. También llega Plaza Amador, el autor del golazo del torneo pasado con Alianza. Ahora hablamos de Héctor Peña Loza, otro fichaje regresa a la institución. Luis Hurtado, proveniente de Costa del Este. Y en lo que ha sido uno de los fichajes bomba para la nueva era de la LPP, llega Cristian Martínez, en calidad de cedido por parte del Cádiz, para reforzar al equipo del pueblo. Ahora hablemos de los monjes, los cuales de momento han anunciado los fichajes de Luis Choi, que regresa para defender la camiseta del San Francisco. Y del guardameta colombiano José Silva, quien en lo que era un secreto a voces, llega proveniente de los leones negros de Guadalajara, el delantero Jorliano Sánchez, para reforzar el ataque del Sporting de San Mielito. Esto es todo de momento en la Liga de Todos, la LPF. Nos vemos y se va a la próxima en Factor Deportivo.